Esta música, si bien no la tenemos en nuestras favoritas, cuando vamos a bailar se escuchó. La nueva luna. No, no. Vamos con el cover. Muy bien. Vamos con amores como el nuestro. Uy, sí, boludo, no, se habré bailado ese tema. Uy, sí, boludo, no, se habré bailado ese tema. Uy, sí, boludo, no, se habré bailado ese tema. el paso sobre la impresión de un beso, un amor como un beso, no debes morir. Por esto por nuestro pano desayuno, que los ojos que le llengan y llengan el deseo, Me asombraron una vaca en la esposa de todos Me asombraron nada de las nuevas canciones Como Romeo y Julieta Todo es el salvo y el hielo Amar y el salvo y el gozo Me asombraron un momento Me asombraron una vaca en la esposa No debería morir Me asombraron una vaca en la esposa de todos No debería morir No debería morir Amar y el salvo y el gozo Todo es el salvo y el gozo No debería morir 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 ¡Bárbaro! 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 Bueno, ese fue un club elaborado por nosotros enteramente Les prestamos el tema a los charros para que lo haga Creo que hay que estar esperando en la puerta Bueno, vamos al tema